La democratización de cada uno de los poderes del Estado implica un nuevo compromiso y esto va a llevar de la mano de esas circunstancias el aporte que venimos a debatir hoy acá en Puerto Santa Cruz agradeciendo la presencia que hoy tuvimos de exponentes como el doctor Sergio Acevedo que nos ha acompañado la tarde y hemos podido profundizar un montón de aspectos relativos a lo que es la militancia política y la necesidad de que el pueblo debe recuperar la confianza en estas cuestiones y los homenajes que se han brindado tanto al ex gobernador Peralta como al entonces gobernador Curichén quiere decir que una vuelta a la participación ciudadana y política pero fundamentalmente como bien lo dijo usted de ahora en más, más allá de una alta crítica lo que vamos a hacer es hacer aportes significativos técnicos para que justamente el proyecto de la productividad y de la provincia que apunta al gobernador sea viable Por último, desde su experiencia ¿la sociedad necesita nuevamente confiar en la justicia? Sin lugar a dudas la sociedad está demandando esta cuestión la sociedad tiene en este momento una asignatura pendiente que es una justicia de cara a la sociedad por eso estamos propiciando una reforma judicial integral la reforma penal un sistema acusatorio pleno el sistema de escunciamiento por jurado la necesidad de un colegio de magistratura que no solo tenga la necesidad de llevar adelante la selección para que el gobernador después elija entre la terna a quien va a designar como juez sino también el control de esos que rindan cuenta de sus actos porque los magistrados y los funcionarios judiciales no pueden quedar ajeno de rendir sus actos como si fueran que están viviendo en un poder abstracto de control de manera tal que todas estas discusiones tienen que ser con la participación del pueblo también queremos proficiar la ley de colegiación obligatoria del abogado y sacar determinadas herramientas dentro del poder judicial que entendemos que tienen que estar en la paz privada como el registro público de comercio entre otras cuestiones así que es una tarea muy ardua que hay que hacer pero un debate que la sociedad tiene que separar así como bien decía en general más que mil palabras hechos, no queremos hechos y los hechos van a estar demostrados en la medida que lo llevemos adelante sabemos que hay otras prioridades que está la cuestión de emergencia sabemos que tenemos el problema de la subsistencia patagónica de preservar nuestro recurso patagónico y fuertemente depende de un sistema judicial modernizado por eso estamos totalmente en comunicación a diario con cada uno de los funcionarios y vamos a hacer el aporte que creemos necesario y vamos a hacer el aporte que creemos necesario Gracias por ver el video